Bueno, entonces estabas hablando de que 500 años antes de Cristo. Bueno, entonces eran los famosos peripatéticos, aquellos filósofos que filosofaban mientras caminaban, así como lo estamos haciendo ahora. Creo que pues ellos lo hacían un poco más profundamente y se asombraban esto un poquito porque muchas de las cosas que observaban no entendían y tampoco se comían el cuento. Por ejemplo, digamos en la mitología nórdica, uno de los dioses más representativos de la mitología nórdica era Thor, ¿cierto? A Thor se le atribuyen muchas cosas, entre esas yo creo que es la fertilidad, no sé, no estoy seguro. Bueno, pues la vuelta es que digamos que en la mitología nórdica se decía que cuando Thor abanicaba o hacía girar o rotar su martillo, hacía que tronara y que también que lloviera y un poco de maricadas así. Entonces estos maricadas peripatéticos dijeron la chimba, esto no debe ser alguien que está por allá abanicando un martillo y está haciendo llover. Entonces ellos lo que empezaban a hacer es que empezaban a buscar una lógica y una razón de ser de las eventualidades que pasaban en su entorno. Entonces, ¿por qué llovía? ¿Por qué las plantas crecían? ¿Por qué existía la primavera, el invierno, el otoño? Se empezaron a cuestionar. O sea, se empezaron a cuestionar todo eso, entonces de ahí nace, digámoslo así, la parte lógica o la razón, que es donde se supone que nace, digamos así, todas las ciencias, digamos la biología, la física, la astronomía, nace todo ese tipo de cosas. Sí. Entonces esos eran como los presocráticos o los peripatéticos que también se le llamaban así. Ok. Entonces, por allá después nació Sócrates. Lo que pasó con Sócrates es que, digámoslo así, que él no veía un interés fundamental en lo que acontecía en su entorno, sino que él veía más lo que pasaba acá, acá adentro, el mundo de las ideas o el mundo sensible. Que en realidad es la única manera en que uno puede en realidad ver. Así pienso yo. Una tijereta. Esa es una tijereta, es una de las aves endémicas de nuestra región del solino. Bueno, mi amor, siempre la veo acá. Ay, qué lindo. Siempre la vemos acá. Y eso es que puedes ver que son mejores que esas. Pues, esa es una maravilla, pero hay maravillas más grandes. Digamos que a veces vemos osos, perezosos. Ay, qué lindo. Ardillas, un poco de cosas por acá. Nace de varias cositas. Es como explorar. Eso me gusta. Entonces. Entonces de los socráticos. Entonces estábamos hablando ya del mundo de las ideas. El mundo de las ideas o el pensamiento socrático. El pensamiento socrático, de ahí nace la idea o nace la frase o la dichosa frase de Sócrates. ¿Cuál es el razón? Solo sé que nada sé. Por una razón en especial. Uno decía solo sé que nada sé porque sí. Ok. Era de más de sí. Porque no sabía qué responder. No, él lo que hacía era que le gustaba escuchar. Entonces, ahí ya me entró otra frase que me parece espectacular. Y es que dice, cuando uno habla, solo repite lo que uno ya sabe. O sea, solo está repitiendo lo que usted ya sabe. Pero quizás, si callas un momento, tal vez aprendas algo nuevo. Entonces, lo que hacía Sócrates era callar y escuchar. Así es el marica, por decirlo así. O sea, hacía el pendejo. El que no sabía nada, pues. Sí. Literalmente. Con las cosas técnicas. Exacto. Y después de que, digamos así, todo el mundo terminaba de hablar, pues él pedía la palabra, cogía la palabra y pues daba su discurso. O sea, que pues era un discurso un poco... Pero tenga en cuenta que lo de Sócrates fue la dialéctica. Ah, obviamente, ¿no? Lo que hacía era pregunta, él no era respuesta, sino que hacía pregunta. Y así ponía a hablar a los demás. Exacto. Entonces, ahí es donde entramos lo que decíamos al principio, el cuestionamiento o la curiosidad. El por qué de las cosas o la razón de ser de las cosas. Entonces, hay más preguntas que respuestas, ¿no? Eso sí, un hecho. Entonces, entre más, entre más, entre el ser humano, entre más sepa, más cuestionamientos van a haber, más preguntas van a haber. Entonces... Yo siento que la pregunta viene con la respuesta. Tal vez no es tan fácil. Yo creo que a veces, eso es como cuando uno tiene una intención buena, pero no sabe desarrollar esa intención. Entonces, digamos, uno tiene la idea, pero no sabe dar respuesta a esa idea. Entonces, ahí es donde uno comienza a investigar, a indagar. Entonces, Sócrates preguntaba, sí, él me han preguntado, le gustaba hablar mierda también. Hablaba mucha mierda de ese más, sí o no. Y de todos los que... Era un buen intelectual. Era un buen intelectual. Entonces, ahí se dividen dos pensamientos grandes. El pensamiento presocrático y el pensamiento socrático. El presocrático es nuestro entorno, lo que nos rodea, básicamente, la luz, por decirlo, la materia, por decirlo así. Y el socrático es más el mundo de las ideas o el mundo sensible. Ok. El mundo que conecta con el ser humano y con sus propias ideas. Ajá. Y toda esa vuelta me fascina. Todo esto, para decir toda esa vuelta, me fascina. Para decir tantas buenas, para llegar a la conclusión. Porque sí. Sí, también me encanta la filosofía. La filosofía es un tema bastante importante. Yo creo que es un tema que todo ser humano debe tocar en algún momento de sus vidas. ¿Es que la filosofía es la madre de todas las ciencias? No, pues no solo, o sea, no es porque sea la madre de todas las ciencias, ¿no? ¿Cómo? No es que, o sea, no es que el ser humano deba saber de filosofía porque la filosofía, no. No, o sea, lo que me refiero es que la mayoría de las ciencias nació con la filosofía. Ah, sí, sí, pero yo no... Claro, claro. Pero para mí, o sea, sí, qué bien que la filosofía nos dio ese avance considerable que tenemos ahora en cuestión de saber. Pues yo creo que, aparte de eso, hay que rescatar que la filosofía no solo avanzó en la sociedad, sino que es un punto clave en la vida de un ser humano, ¿no? El usted autocuestionarse, preguntarse... El descubrimiento de la virtud. El descubrimiento de la virtud. Digamos, hay un concepto que es bastante importante y es el concepto del absurdo. Absurdo. Y el absurdo es básicamente algo que no tiene concepto o algo, o lo indefinible, pues, por decirlo así. Ajá. ¿Y qué puede ser indefinible, parso? Por ejemplo, yo creo que una de las cosas indefinibles que hay todavía es la vida, la propia vida, parso. Alguno de ustedes nació nacer, no creo que nadie, eso fue como una patada así desde atrás. ¿Que si alguno de nosotros decidió nacer? No, nadie. Yo estoy segura que yo decidí nacer. ¿Tú estás segura que tú dices nacer? Qué bien, la verdad, es la primera vez en mi vida que yo escucho eso, nunca lo había escuchado antes. Sí, yo decidí... Me alegra escuchar eso. Yo decidí mi casa, decidí mi familia, y algunas de mis experiencias. Bueno, bueno... Tengo la idea de que todos, casi todos, pues no podría decir que todos, pero... Para mí es algo, para mí es algo más, más de una luz, de un instante. Ajá. De que... Yo creo que... Una luz, una luz. En algún punto de la vida nos dimos cuenta que existimos, ¿no? Ajá. Yo no sé si se dieron cuenta de niños, de pequeños... Ahí es donde yo te digo que viene la construcción de la identidad y de la personalidad de una persona, ¿no? Y es ahí donde yo me pregunto, ¿cuándo un ser humano adquiere una identidad? Entonces... O sea, ¿cuándo está consciente de que está viviendo? No, no, no. ¿Cuándo un ser humano adquiere una identidad? Bueno. Entonces, vea, ahí vienen varias cosas. Ok. La primera, ¿será que el ser humano adquiere una identidad cuando sus padres firman un acta por allá en la notaría que... Que, pues, dice, ¿no? Que este individuo se llama así, 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 y lo vamos a identificar con este número serial. Exacto. Registren aquí, obvio. Esa es una forma de identidad, padre. Esa sería la primera forma. Pero, pere, 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 hermano. No te apresuren. Los afanes solo se alcanza. Esa es una posibilidad de identidad que sí, es la identidad legal. Ante la sociedad, ¿no? Que ya es cuestión ya legales y tabaco. Ajá. Ya viene por allá más adelante, yo no sé, en alguna etapa de la vida ese individuo, cuando crece, va a decir, ah, marica, estoy vivo, o estoy consciente, ¿no? O va a tener razón de ser de él mismo. O la cuestión es, ¿en qué momento el ser humano se da cuenta de que está vivo? Yo creo que mucha gente se da cuenta de que está vivo cuando ya es demasiado tarde, ya cuando está por allá, pues, está en una cama, vueltas, mierda, parce. Por otra parte, hay gente que camina, pero para mí está muerta, o sea, no hay como un cascarón, parce, ese día. Pero bueno. Yo tengo una idea. Sí, tiene el cascarón, no ha nacido, no ha vivido, mejor dicho. Sí, sí, el hecho de que nosotros, o sea, todos, parce, todos los seres humanos somos seres sensibles, parce, por naturaleza somos seres sensibles. Entonces, todos podemos ver, todos podemos oler, todos podemos sentir, todos podemos escuchar, pero entonces, yo creo que si el ser humano quiere avanzar un poquito más, debe comenzar a ver con algo más que los ojos, debe comenzar a escuchar con algo más que los oídos, debe comenzar a oler con algo más que el olfato, y así con todos los sentires. Entonces, algo más. ¿Y qué es eso que está más allá? Ah, eso, ese más allá cae más allá de los sentires, parce, de sus sentidos, cae más allá de eso. Un ejemplo. Digamos, ahí hablamos ya, ya venimos hablando, pues ahí ya nos metemos por la parte de las esencias. El ser humano en esencia es totalmente diferente a lo que él expresa, ¿no? Ajá. Digo yo, Julián Garzón, en esencia, es un ser diferente al que Julián Garzón expresa. Sí, ¿sí me entiende? Sí. Eso quiere decir que yo, el ser que estoy interpretando en este momento, tal vez no sea Julián Garzón, sino que es simplemente una visión mía, de acuerdo a lo que usted está diciendo, cómo está caminando, cómo se está comportando en estas circunstancias. De ahí todo uno interpreta, ahí ya vendía otra vuelta, que sería que el observador cambia al observador y el observador cambia al observador, ¿no? ¿Cómo? ¿El observador cambia al observador y el observador cambia al observador? No, no, no. El observado cambia al observador y el observador cambia al observado. Ok, entiendo. Ahora sí entiendo. Eso es como una relación de entorno individuo, que yo creo que así funcionan todas las cosas. ¿Tú crees que así funcionan todas las cosas, según el observador y el observado? ¿Tú crees que así funcionan todas las cosas, según el observador y el observado? Yo creo que eso es cuestión de planteárselo, ¿no? Entonces, allá vendría cómo ver, o sea, cómo hacer para comprobar si verdaderamente el observador cambia al observador y el observador cambia al observador. Y yo creo que ese tipo de cosas uno lo ve en la cotidianidad. Digamos con dos parejas que se gustan. Los dos individuos se gustan. Y cuando ellos hacen contacto visual, se observan y los dos cambian. ¿Sí me entienden? Sí. Se interactúan y cambian. Entonces, así funcionamos nosotros, con nuestro entorno. Nosotros somos seres adaptables por naturaleza, nos adaptamos a nuestro entorno. Esa también es una de las grandes virtudes del ser humano, que somos seres adaptables por naturaleza. Nos adaptamos a casi cualquier entorno. ¿Y cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible que nos adaptamos a cualquier entorno? Observando, sintiendo, volviendo, interpretando y dejándose transformar por el entorno. Y viceversa, el entorno se transforma a condición nuestra. Ajá. Entonces es eso. Entonces, digamos, pongamos un ejemplo con las vacas. Sí. Las vacas transforman su entorno. Sí. Y el entorno la transforma a ellas. Yo siento que hay una ruptura en la naturaleza por lo siguiente. O sea, que uno de los puntos básicos de esa ruptura y ese desequilibrio radica precisamente en eso. En que actualmente el ser humano más allá de adaptarse al entorno en que está, por ejemplo, comer lo caldo, quedar en la tierra, ¿sí? Tomar lo que tiene a su alrededor de sus recursos. No traer sal del Himalaya, ni aceitunas de España, ni vinos de Chile, sino... Entonces, ¿en qué ha caído el ser humano? En un exceso de querer transformar su entorno en función a lo que cree que son sus necesidades. Yo creo que, para mí, lo que está destruyendo al ser humano es su propio consumismo y su propia ambición de poseer. Lastimosamente, vivimos en una sociedad en la cual nosotros queremos poseer, queremos tener. Tenemos esa ambición. Y por alguna extraña razón, desde pequeños también nos meten este chip acá, digamos así consumista. E inconformista. E inconformista, parce, sí. Este chico acá de que, digamos así, digamos este Pepe Mujica, que también es otro man que amo porque tiene unas buenas ideas. Y este man, Pepe Mujica, dice lo siguiente. El man dice que el ser humano puede tomar dos corrientes en torno a la vida. Y está la corriente, la cual, como el ser humano es un ser que piensa, es un ser que siente, es un ser que habla, que se expresa, que se mueve, que interactúa. O sea, no es un, digámoslo así, no es un animal, pues, no es un insecto. Un insecto también es un ser viviente, sí, pero un insecto no tiene las mismas facultades que tiene un ser humano. Ni el ser humano las mismas que el insecto. Exacto, o por lo menos el insecto no va a decir, ah, no, hoy quiero ser filósofo, hoy quiero escribir, hoy quiero hacer una canción. No, no necesita eso. Yo siento que los insectos van más allá de eso. Bueno, puede que sí, puede que incluso los animales estén en otro estado de conciencia mucho más avanzado que nosotros. Ahí la pregunta es, ¿cómo verificar eso, no? No, desde la lógica, no sé. A mí me viene de que no hay verdades absurdas, pero bueno. Continúa, por favor. La verdad me perdí. Estabas hablando sobre que un insecto no iba a decir... Ah, bueno, está hablando de Pepe Mujica, sí, sí, sí. Bueno, entonces Pepe Mujica dice que el ser humano tiene la facultad de decidir sobre su vida. Eso quiere decir que, digamos, yo, Sebastián Jurado, quiero ser, en mi caso, no en mi caso, quiero ser un buen artista, tal vez quiera ser escritor, tal vez quiera proyectarme a muchas cosas, pero entonces yo, Sebastián Jurado, tengo la facultad de dirigir mi vida, o sea, de darle un rumbo, de darle sentido a mi vida, ¿no? O sea, de dirigirla. Claro. Y están las otras personas que no lo hacen, que dicen, ah... Que sea lo que Dios quiera. Se avise, se relaja, pues, con la vida, y eso no está mal. Yo creo que todas las personas en este mundo son necesarias. No, y por eso somos libres, ¿cierto? Exacto, y por eso somos libres. Pero entonces, ¿qué pasa con ese tipo de personas? Son esas personas las cuales el consumismo las coge, venga para acá, y el consumismo le coloca un propósito a esa persona. Entonces es cuando el consumismo le dice a esa persona, usted tiene que pagar deudas a finales de año, tiene que pagar esas facturas, y esa persona es la que piensa que el progreso, o, digámoslo así, el progreso o la evolución del ser humano está en lo material, ¿no? Entonces ese no material sería, pues, comprarme un mejor carro, una mejor casa, dividir, pues, con lujos y... Claro, bienestar. Sí. Entonces, ¿cuál es el sentido que le da a la vida? El consumismo. Entonces ahí, pues, ahí con todas las dos cosas, ¿no? Interesante. El consumismo y, pues, el propósito que le da al consumismo a usted, y eso que a veces involuntariamente, usted ni siquiera se da cuenta de eso. Obvio que no, claro. Solamente vivir en una casa, en medio de una ciudad o un pueblo, tener que pagar facturas, la renta, la comida, los impuestos. Ahí es donde tenemos que comenzar a ver, o ya percibir las cosas con algo más allá de los sentidos. Interiorizarnos o ya aplicar el concepto de la introspección en el ser. Entonces, en uno mismo, ¿quién soy yo? Esa es una pregunta, para mí es una pregunta muy compleja. ¿Quién es usted, garzón? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Entonces, eso es algo que no puede decir, bueno, yo me llamo Sebastián, ¿qué más? O sea, es una pregunta compleja, ¿no? Yo puedo decir muchas cosas superficiales, ¿no? Que la gente percibe quién pueda ser yo. Pero entonces, en esencia, ¿quién soy yo? Eso es, no sé, me parece como complejo responder para mí, ¿no? Sí, claro. En esencia, en esencia, ¿quién es uno? Entonces, ahí ya viene como cuál es el propósito de la vida y toda esa vuelta. Entonces, ahí viene ya, si nos ponemos a más existencialistas. ¿Cuál fue el texto que ya le envió a usted, parce? El de Rasmus, me parece. ¿De qué? No, me acuerdo, no, me acuerdo. Bueno, ahí tocan un concepto y se llama el absurdo. Ajá. Y es que el absurdo siempre está presente o es inherente a la vida del ser humano, ¿no? Siempre está ahí pegadito, siempre está ahí el absurdo. ¿Y el absurdo básicamente qué es? Es algo que no tiene concepto o significado. Es algo que no somos capaces de definir. Ajá. El absurdo, entonces, ¿qué puede ser el absurdo? La vida en sí. ¡Tarán! Dele sentido a la vida, parce, o explíqueme qué es la vida en sí. Eso es algo que termina siendo absurdo, ¿no? Porque termina siendo como indefinido, ¿cómo definimos la vida? De todas las formas y de ninguna al mismo tiempo. Entonces, ahí es donde venimos a decir que básicamente habitamos un mundo que es sordo a nuestras protestas e indiferente a nuestras necesidades o algo así. ¿Sordo a nuestras protestas? Es sordo, es más, vámonos más bien, habitamos un mundo que es indiferente a nuestros sentires o a nuestro sufrimiento, por decirlo así, y sordo a nuestras protestas. Hay otro man que decía que, pues, qué sé, para citar autores acá, en la mercado allá. Sí, mejor habla de lo que tú eres, de lo que a ti te sale, de lo que a ti te fluye. Pero bueno, hay otro man que dice que se vive mejor si la vida no tiene sentido, ¿no? En cierta manera es verdad. No sé. Ahí ya viene como una contradicción muy grande a lo que estaba diciendo antes, ¿no? Y si decimos que la vida es una serie de contradicciones. La vida es una serie de contradicciones, por eso es que yo digo que se aplica muy bien el concepto de lo absurdo. Que básicamente la vida sí es un absurdo total. ¿Qué es lo que de pronto le da concepto de sentido a la vida para mí? Yo creo que lo que le da concepto de sentido a la vida es precisamente eso que hace que todo renazca y es la muerte o la transformación, ¿no? Claro. Porque, digámoslo así que, pues acá, pues tú me dices que tú decidiste nacer, ¿no? Yo en mi caso, yo en mi caso, pues... ¿No sabes todavía o estás seguro de que no? Pues mi mamá me dice que ella me quería tener. Más allá de eso, no sé. Me planearon. Más allá de eso, no sé si realmente mi ser consciente antes de que yo naciese quisiera nacer, ¿no? Entonces... Yo creo que es posible que sí. O sea, eso ya... Lo que tú me estás planteando es que la inexistencia gritaba a pligos que quería existir. Entonces eso suena a algo paradójico, ¿no? La inexistencia quiere existir. Sí, siento que de eso se trata de evolucionar. Entonces, básicamente, lo que tú dices es plantearme eso, ¿no? Que mi inexistente yo de hace 21 años... Bueno, 22 años quería nacer, ¿no? Y ahorita mi existente yo de 22 años después está vivo. Entonces, no sé, es como una paradoja ahí lo que planteas, pero es algo interesante. Me parece algo interesante. Ahí te lo dejo para que lo mastiques. Sí, es una paradoja. De hecho, ¿sabes cuál es otra paradoja del ser humano, parci? Y es que cuando el ser humano se acepta tal cual como es, es cuando el ser humano tiene que cambiar. Es cierto. Esa es otra paradoja que parece compleja, como ah. Eso sí es verdad. Entonces, por eso hay que estar en constante autorreconstrucción de uno mismo. Entonces, digamos, por allá sí tenemos a un tema que me se viene a la mente que es... ¿Se han leído el retrato de Dorian Gray? Sí. ¿Sí? Oscar Wilde. ¿Se acuerda cuando el man... Yo no lo tengo ya muy presente textualmente como dice. Ajá. Pero el man dice así como... El man llega a una fiesta, así todo crédito, y por allá lo saluda alguien. Le dice, hola, mucho gusto. Y el man le responde como, no sé quién es. Me dijo, ah, es que nosotros somos amigos hace como un año. Me dijo, ah, qué pena. Lo que pasa es que he cambiado tanto en este año. Déjame presentarme de nuevo. Mi nombre es Dorian Gray. De hecho, ya ni me acuerdo de usted, porque he cambiado tanto. Eran amigos, reparceros, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, sí. El concepto de la autoconstrucción, ¿no? Sí. O reconstrucción ahí. De hecho, de ahí nacen muchas cosas. Digamos, nace, digamos, de la mitología, lo que estamos hablando ahora, nace lo que es el fénix, ¿no? El fénix, que básicamente es un concepto que se aplica, digamos, así a la vida del ser humano. Y es que el fénix nace a partir de las cenizas. Sí. Es decir, que el fénix se autorreconstruye. Sí. Entonces, sí, es eso. Nosotros tenemos que estar en una autorreconstrucción constante, evaluando quién es uno en realidad. A veces uno tiene que estar en busca de quién es uno. Y para usted estar en busca de quién es usted, usted se tiene que desligar de lo que a usted le dijera que era usted. Ajá. Por ejemplo, te tienes que desligar de lo que a ti te dicen que es usted. Yo me tengo que desligar de lo que a mí me dicen que soy yo. Garzón sí tiene que desligar a lo que le dicen garzón que es usted, ¿no? Jeje. Buscar como el... Por allá su papá. Yo creo que las mayores limitantes son la familia, ¿no? Ya la familia ya es una condición que también es algo importante o impactante en la vida del ser humano. Bueno, lo refiero por la cuestión moral, ¿no? Por la cuestión moral y no solo moral, sino la cuestión de conectividad emocional que hay, ¿no? No sé, no... Se nació y no va a decir, ¡ay, me voy a ir para allá y me importa un culo mi familia, ¿no? O sea, toda la vida va a estar como ligada a su familia. Claro. Entonces la condición moral, moral en el ser humano es algo bastante grande. Sin embargo, a veces es la familia, la familia es a veces las personas que le imponen a uno cosas que uno realmente no es. Entonces... Que no siente ser, que no quiere ser. Exacto. Entonces, digamos, vivimos en un mundo, como vivimos en una sociedad todavía capitalista, que toda la gente quiere es capitalizar, tener dinero, tener su plata, vivir cómodamente, ¿no? Pero también tenemos que ver que el dinero simplemente es una... Bueno, nos da facilidad de vivir, sin embargo, no es como... Buenos días. No es la razón de la vida. Exacto, no es la razón y no nos da felicidad. Nos hace la vida más fácil, sí, más no nos hace felices. Es otra cosa. ¿Sabes qué pasa en esta sociedad? Y es donde los padres le imponen a sus hijos qué deberían ser, ¿no? Y no ellos mismos qué quieren escoger. Claro. No, 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 mañana, 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 mañana. Ok, creo que esto lo voy a dejar aquí. Llevamos media hora de grabación. Media hora.